Hola y bienvenido a tu guía de usuario para el sistema automatizado del Centro Psicopedagógico PG. En este video le guiaré por las ventanas de la aplicación para que usted pueda trabajar con el programa. Al abrir el programa, se nos mostrará la ventana de ingreso, donde podemos digitar nuestro usuario y contraseña. Si presionamos en el botón de ayuda, nos dará la opción de recuperar nuestro nombre de usuario, ingresando el correo asociado a la cuenta. Y también nos dará la opción de recuperar la contraseña, ya sea obteniendo la pista registrada o mandando la contraseña actual al correo proporcionado. Una vez que ingresemos con el usuario y contraseña, nos mostrará el menú de opciones, donde podremos realizar operaciones con los datos de los alumnos, las fechas de eventos, los profesores y los usuarios del sistema. Para inscribir a un alumno, damos clic en la pestaña de alumnos y después damos clic en el botón de inscripción. En esta ventana, digitaremos los siguientes datos del alumno, el nombre, el sexo, el curb, la edad, si es mayor de edad, su clave de lector y el o los padecimientos que tenga el alumno. En la tabla de contactos de emergencia, añadiremos dando doble clic en cada celda el nombre del contacto, el parentesco que tiene con el alumno y el número telefónico para atender una emergencia. A continuación, se nos mostrará la pantalla para digitar la información de la dirección del alumno, como el nombre de la calle, el nombre de la colonia, el código postal, el número exterior y, si existiera, el número interior. Después, se nos muestra la pantalla para digitar la información de los padres del alumno. Necesitamos el nombre del padre y de la madre, sus correos electrónicos, sus teléfonos y seleccionar otro si es que son algún otro parentesco. Más adelante, se nos muestra la pantalla de registro de medicamentos. Aquí debemos digitar el nombre del medicamento y en el campo de descripción podemos añadir información importante, como la dosis que debe tomar el alumno, los horarios de medicamento o las advertencias o sugerencias. Si damos clic en el botón de añadir, nos pedirá confirmar la elección, ya que esto registrará y borrará la información escrita actualmente. Y ahora podemos digitar la información de otro medicamento para el mismo alumno. Al finalizar la captura, podemos dar clic en Continuar para avanzar a la última ventana de registro. Al finalizar, debemos indicar a qué actividades se estará registrando el alumno, dando clic en las cajas correspondientes. Al dar clic en una de estas cajas, se activará el espacio para digitar el monto de pago. Al finalizar, damos clic en Continuar para finalizar el registro y volver al menú de opciones. En la pestaña de alumnos, podemos visualizar los alumnos registrados, dando clic en la caja desplegable para seleccionar el nombre. Después, podemos visualizar los registros correspondientes a los padres del alumno, la dirección del alumno y los medicamentos que toma. También en la pestaña de alumnos, podemos dar clic en Actividades para observar los alumnos registrados en cada actividad. Por último, tenemos el botón de Padres, que nos permite consultar la lista completa de todos los padres de los alumnos. Cambiando de pestaña a Calendario, podemos dar clic en el botón de Agendar. Nos mostrará una ventana para digitar el nombre del evento y seleccionar la fecha. Podemos cambiar el mes y el año con las flechas. Damos clic en Registrar y volveremos al menú de Opciones. Si volvemos a la pestaña Calendario, podemos visualizar los eventos que están próximos a celebrarse. Ahora, si cambiamos a la pestaña de Profesores, podemos dar clic en Registrar y se nos mostrará esta pantalla. Aquí, debemos digitar el nombre del profesor, su sexo, el RFC, el grupo al que será asignado y los datos de su dirección. Al terminar, podemos dar clic en Continuar para volver al menú de Opciones. Si volvemos a la pestaña de Profesores, podemos consultar cada profesor dando clic en la caja con el nombre. Y dando clic en el botón de Dirección, se nos mostrarán los datos que han sido registrados. Por último, mostraremos cómo registrar un nuevo usuario del sistema, cambiando a la pestaña de Configuración y dando clic en Registrar. Aquí debemos digitar un nombre de usuario, un correo, una contraseña y una pista de la contraseña, para poder recuperar la cuenta más adelante. Por ahora, estas son las funciones del sistema. Espera prontas actualizaciones y mejoras. Muchas gracias.